El final se acerca ya, lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras Jugué sin descansar y a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien todo esto fue a mi manera Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé Puedo seguir hasta el final a mi manera Quizá también dudé cuando yo más me divertía Quizá yo desprecié aquello que no comprendía Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era Y así logré vivir pero a mi manera Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé Puedo seguir hasta el final a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin Conocerás por su vivir No hay por qué hablar, ni qué decir Ni recordar, ni qué fingir Puedo seguir hasta el final a mi manera ¡Suscríbete al canal!